Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Sé tolerante con los demás y estricto contigo mismo, Marco Aurelio. Este es el primer principio estoico fundamental para conseguir la autodisciplina. En esta frase estoica se concentra toda la sabiduría que necesitas, y es que eres capaz de hacerlo para conseguir la autodisciplina y con ello mejorar tu vida y la de las personas que te rodean. En esta frase, en esta expresión, se resume perfectamente el camino del desarrollo personal y profesional que cualquier hombre, cualquier mujer de valor, debe aplicar a través de la autoexigencia en este siglo XXI. También expresa el camino para ser el maestro de ti mismo. Recuerda, si buscas un maestro fuera, no lo encontrarás, y lo buscas dentro de ti, tarde o temprano lo encontrarás. Entonces, yo busco la autodisciplina. Ser estricto contigo mismo significa tener altas expectativas de ti mismo en lo personal y profesional. En definitiva, empezar a creer más en ti, porque si esto no lo haces tú, nadie lo va a hacer por ti. Significa trabajar duro para lograr tus objetivos y no darte por vencido, por vencida, ante los desafíos. Ser estricto contigo mismo también significa ser honesto contigo mismo y tener el coraje de admitir tus errores y trabajar para mejorarlos. Muchos consideran que la tolerancia es una virtud vital porque permite que las personas se relacionen y convivan de manera pacífica y armoniosa. La tolerancia es la capacidad de aceptar las opiniones, creencias y gustos y formas de vida de los demás, sin juzgarlos ni intentar imponer los tuyos propios. Es una mentalidad que implica aceptar la diversidad y las diferencias sin perder el respeto y la cordialidad hacia los demás. Ser tolerante con los demás significa aceptar que cada persona tiene sus propias circunstancias, problemas y preocupaciones y que esas circunstancias pueden diferir de las nuestras. Es importante entender que nadie es perfecto y que todos estamos en un proceso de aprendizaje y crecimiento constante. Ser estricto contigo mismo, por otro lado, significa tener altas expectativas de ti mismo en lo personal y profesional. Significa trabajar duro para lograr tus objetivos y no darte por vencido ante los desafíos. Ser estricto contigo mismo también significa ser honesto contigo mismo y tener el coraje de admitir tus errores y trabajar en mejorarlos. La frase de Marco Aurelio sobre ser tolerante con los demás y estricto contigo mismo es una invitación a encontrar un equilibrio entre la aceptación y la superación personal. Se trata de ser tolerante con los demás y ser consciente de tus propias limitaciones y trabajar para superarlas. La tolerancia no significa que debamos abandonar nuestras creencias y valores. En cambio, significa que debemos aprender a convivir con personas que tienen puntos de vista diferentes a los nuestros. Ser estricto contigo mismo, por otro lado, no significa ser demasiado severo contigo mismo. En cambio, significa ser responsable y trabajar constantemente para mejorar. La rigurosidad y la autodisciplina nos permiten alcanzar nuestros objetivos y mejorar como personas, mientras que la tolerancia nos permite convivir en armonía con los demás. Podemos lograr un bienestar social y personal más profundo y duradero al aplicar esta filosofía. Segundo principio estoico. Si empiezas bien, ya has hecho la mitad del camino. Marco Aurelio Tenemos que desarrollar el hábito de hacer pronto lo que tenemos que hacer. Lo que se consigue planificando el paso a paso para así, con el tiempo, conseguir autodisciplina. Marco Aurelio comenzaba cada día con su meditación, ya que utilizaba esta acción como el primer paso que le pusiera en el camino correcto para desarrollar su día de manera eficaz. En este principio estoico, se engloban muchos otros que tenemos que tener en cuenta. Entre ellos, y no por orden de importancia, se encuentra el aceptar lo que no puedes controlar. Marco Aurelio enfatizó La importancia de concentrarse en lo que podemos controlar y aceptar con tranquilidad lo que no podemos cambiar. En lugar de desperdiciar energía en preocupaciones inútiles, enfoca tus esfuerzos en lo que realmente puedes controlar, como por ejemplo tus pensamientos, acciones y sobre todo tus actitudes. Practique el autocontrol, ya que solo practicándolo, entrenándolo, se puede llegar a conseguir. Marco Aurelio aconsejó controlar los deseos y las emociones instintivas para que pudieras tomar decisiones racionales y equilibradas. Tómate un momento para pensar si lo que estás haciendo está en línea con tus principios y metas a largo plazo antes de actuar. Según los estoicos, las dificultades y los obstáculos son oportunidades para el desarrollo personal. Adopte una mentalidad resistente y busca aprender de los obstáculos de tu vida. En lugar de lamentar las circunstancias adversas, pregúntate cómo puedes aprovecharlas para desarrollar tu carácter y fortaleza interior. Otra acción que nos puede ayudar directamente a conseguir autocontrol y disciplina es el practicar el desapego emocional. Marco Aurelio defendía la idea de no cerrarse a los resultados o a las cosas materiales demasiado. Aprende a valorar lo que tienes sin depender de ello emocionalmente. Cultiva una actitud de desapego y valora tus virtudes y acciones más que los resultados externos. Esto te ayudará a mantenerte concentrado en lo que realmente importa y evitar que los altibajos de la vida te afecten la disciplina. Los pensamientos externos no son el problema. Es su evaluación de ellos que puedes borrar ahora mismo. Marco Aurelio. Las influencias externas no deben de ser el problema. Tú, líder, hombre, mujer de valor, debes tener la capacidad de evaluarlas, de aceptarlas o desecharlas según tu capacidad de análisis y tu juicio te indiquen. Elige no ser perjudicado y no te sentirás perjudicado. No te sientas herido y tú no lo has estado. Marco Aurelio. Cultiva la resiliencia. Mejor dicho, la resistencia emocional. El estuicismo te enseña a aceptar tus emociones y a no permitir que te dominen. Aprende a reconocer tus sentimientos, pero no te dejes llevar en exceso por ellos. Desarrolla la capacidad de manejar el estrés, la ansiedad y los desafíos con compostura y tranquilidad. Tercer principio estoico. La verdadera grandeza radica en vivir de acuerdo con tus principios, incluso en medio de las dificultades. Si te disgusta algo, tú tienes el poder de cambiarlo. Si no, tienes el poder de cambiar tu actitud. Marco Aurelio. Tu destino está en tus manos. Acéptalo, trabaja duro y la disciplina vendrá por sí sola. Evolúa en qué áreas puedes mejorar tu disciplina y cómo puedes aplicar los principios estoicos a situaciones particulares específicas de tu vida. Créete objetivos realistas. Define bien tus objetivos, que sean claros y alcanzables, que estén en línea con tus valores y principios. Crear un plan de acción y comprometerse a conseguirlo con disciplina incluso cuando surjan dificultades. Cuando tengas que tomar una decisión o enfrentar una situación difícil, detente un momento y considera tus opciones. Considera anticipar lo posible resultados a largo plazo de tus acciones y actúa de acuerdo con tus objetivos y valores más esenciales. La acción inteligente en tu vida privada y en el mundo de los negocios es la de aquel que actuando en la parte piensa en la repercusión que sus acciones tendrán en el todo, en el conjunto. Empieza a ser una persona más agradecida por lo que eres y por lo que tienes. Construye una mentalidad de gratitud y aprecio por lo que tienes en tu vida. Esto te ayudará a evitar la búsqueda constante de satisfacción en cosas externas y te permitirá concentrarte en desarrollar tu carácter y tus virtudes. Los estoicos creen en la importancia de ejercer control sobre tus pensamientos y concentrarte en lo racional y lo constructivo. Observa tus patrones mentales y evita que te desvíen pensamientos negativos o irracionales. Reemplaza tus pensamientos limitantes con reflexiones realistas y positivas que te motiven a actuar, a bajar el pensamiento al sentimiento y ponerlo a la acción, ya que este es un mundo de acción. Aprovecha el máximo cada experiencia vivida y descubre el significado y el propósito de tus acciones. Encontrar un equilibrio en tu vida también es parte de la disciplina. Busca la moderación en tus acciones y emociones y evita los extremos. Aprende a controlar tus deseos y a disfrutar de las cosas de manera consciente, sin caer en excesos que puedan dañarte a largo plazo. Los estoicos creen en la importancia de cultivar virtudes como la compasión, la bondad y la justicia. Reconoce la humanidad compartida que todos tenemos y trata a los demás con respeto y empatía. Esto mejorará las relaciones interpersonales y te ayudará a contribuir positivamente a la sociedad. Sé paciente en tu búsqueda de mejorar y sé amable pero exigente contigo mismo. Tú tienes el poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Realiza esto y encontrarás la fuerza interior. Marco Aurelio Me gustaría animaros a ver el siguiente vídeo en donde Marco Aurelio nos enseña a ser personas más decididas y con coraje. Y también me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.